la llegada del Mesías, Señor, para que fueran dignos de alcanzar los días, Señor, mesiánicos, los días en que el mesiánico, en que los judíos, en que cada persona conocería al Mesías, Señor, en que Él se revelaría abiertamente, Señor, y que paso seguido restauraría el trono de David, arrancaría, Señor, ese momento, ese tiempo en que, Señor, la emuná nos llenaría, Padre de la gloria. Y hasta este tiempo, Señor, necesitamos, Padre, que Tú nos llenes de la emuná, que Tú nos llenes de esa emuná, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos a ser llenos de Ti, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos, Señor, a guardar Tu palabra, Señor. Por favor, Padre de la gloria, el mismo Pablo lo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel día, Señor. Señor, por eso, Padre de la gloria, ayúdanos a recibirte a Ti como Señor y Salvador, pero creer a cada una de las palabras que Tú has dicho, de las palabras que Tú has dejado, Señor. Por eso, Padre de la gloria, ese bautismo, esa inmersión que hacía Juan, hoy cobra sentido, Padre, cuando lo hacemos en el nombre de Yahshua, Señor, para que podamos ser llenos, para que podamos, Padre de la gloria, tener el fuego Tuyo, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que tomes el control total y que pongas en cada corazón el querer como el hacer. Que pongas, Señor, Padre, el deseo y el anhelo de obedecerte. Que pongas el deseo y el anhelo en nuestro corazón, Padre, de seguir adelante. Como dice Tu palabra, Señor, que nadie los critique por si guardan los días o no, por celebrar las fiestas, por lo que comen o lo que dejan de comer. Esta palabra estaba dirigida directamente al pueblo de Israel, que en ese momento, en esa necesidad de hacer retorno a las raíces, de hacer retorno a los brazos Tuyos, Señor, es necesario guardar Tus fiestas, es necesario guardar ese día que Tú santificaste, que Tú declaraste como día de reposo, ese Shabbat, Señor. Padre, por eso Tú dices que no los critiquen por eso, por si lo guardan, por si celebran las fiestas, porque comen o dejan de comer, porque ciertamente están agradando al Padre. Y eso es nuestro anhelo, agradarte a Ti, poderoso Creador. Por eso, Padre de la Gloria, desde ya presentamos este evento que vamos a llevar a cabo, Señor. Señor, desde mañana, Señor, Padre, la vida de Tu sierva con los jóvenes, con los adolescentes. Padre, rogamos para que Tú tomes el control total, para que Tú cumplas el propósito poderoso que tienes con esto, Señor. Y que todo sea bajo Tu cuidado, que todo sea bajo Tu control. No permitas que nada suceda fuera de Tu voluntad. Padre, nos levantamos nosotros en autoridad en el nombre de Yahshu, contra toda oposición, contra todo lo que se levante, en contra del conocimiento de Tu reino. Y permite, Padre de la Gloria, Señor, que salgamos en shalom, en seguridad, en bendición, en protección. Y que así mismo podamos retornar a nuestros hogares bajo la bendición Tuya, Padre. Señor, estorba el camino. Padre, si nosotros queremos hacer algo y Tú no quieres, y no es Tu voluntad, estorba el camino, Señor. Pero, Padre de la Gloria, todo lo que vamos a hacer, sabes que lo vamos a hacer en Tu nombre, para la gloria de Tu nombre. Y con el deseo, Señor, de cada día estar más cerca de Ti. Te exaltamos, te glorificamos en el poderoso nombre de Yahshua Hamashia, Señor. Porque Tú eres bueno y porque para siempre, para siempre es Tu bondad. Por eso, Señor, te glorificamos y te exaltamos. A Ti sea todo el honor y toda la gloria y toda la exaltación. Y rogamos, Padre Celestial, para que Tú tomes el control. Mira lo que falta, mira lo que es necesario y lo que necesitamos para este evento, Señor. Suple, Padre de la Gloria, la necesidad de los hermanos, el dinero para el transporte. Que todo esto sea suplido por Ti, Padre de la Gloria. Y que podamos estar en paz, en seguridad y en bendición. Para la gloria de Tu precioso nombre, Señor. Así es.